Y siempre en el ámbito internacional, a veces un colegio que ya no van a trabajar, Margarita Luch, la colina de la ciudad, en general, en general... El Festival de las Luces de Saria... Objeto de los Arabes que genera el Festival Svitla de Saria, en Emiratos Árabes, que este año le rinde tributo al arte occidental. Es una familia fundamental ligada a la cultura. 23 puntos distribuidos por toda la ciudad se visten estos 10 días. Y ahora, en estos tuneles, que los ciudadanos se pueden gustar y ver cuántos colores les gustan. Hasta el 17 de febrero se prolongará esta fiesta de destellos multicolores que calienta las noches de un frío febrero. Durante 10 días, en los Emiratos Árabes, se llevará a cabo un festival lleno de luz. Le rindieron un especial tributo al arte occidental. Continuamos en Hechos AM. Déjenme comentarle que en los Emiratos Árabes Unidos... Existe c'est un festival de arapesión... ...vortragarse a jürgen acúi... ...debía, a jürgen ecer... ...un festival de Scrión... ...de la Scrión... ...papá... 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video